En llegar los gobernadores, aquí están, el primero, Gonzalo número 570, Alejandro de González, que es el vencedor de esta segunda milla tablina de fuera. ¡Gracias! La distancia que recorre desde la salida del Cierre Coletua hasta esta Plaza de Toros, en la que ha finalizado la segunda milla cabrera en la categoría absoluta. ¡Fenomenal! Podéis pasar por ahí, que tenéis ahí un refrigerio. Y ahora ya con los firmas descansados, algunos aburrados. ¡Venga, buen plato! ¡Fenomenal! Aquí también estos corredores que traen con tallo de rojo al cuello, como tiene que ser. ¡Fenomenal! El tiempo completado por todos ellos. ¡Fenomenal! 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 No te pones en el puerto ni en el puerto. No te pones en el puerto ni en el puerto. No te pones en el puerto ni en el puerto.